¡Mmm! ¡Qué rico! A Nethi Margalef Es helado Ahora Mira cómo sonríe Lo muestra a su público Lo huele ¿Es todo? Todo ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Por qué? ¿Por qué llora? ¿Por qué está llorando, señor? ¿Se acordó? Te dio nostalgia Adelante, Mau, nieto Miren, hasta se le enrollan los bigotes O sea, se... Ahí está Lo muestra a la gente Suspira ¿Me la tengo que meter completa? Sí, por favor No sé si me quema Sí te cabe Sí te cabe Ah, caray Ay, ese bigote Ahí está Ahí está No sé ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Qué rico! Es que está más sudo Está... Está más oso Y impide de repente ¡Qué bocota! Me gustan las esencias Que salen de la boca De los dos primeros comensales ¿Sigues llorando? No, no, no Todo bien Faslecha adelante Claro que sí Con mucho gusto No Suerte a todos ¡No! ¡Ay! Hubo un guiño de ojo Hubo un guiño de ojo Hay sonrisa No mordí ¿Es efervescente o qué? No mordí Ah, te mordiste Es que es mucha masa No, es fufurufu ¡Mmm! ¡Mmm! Mucha masa ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico! Vamos con Mariana Echeverría ¡Ay! ¡Elegancia y sensualidad! Siempre Sí Ah, pues No ¡Cómo! ¡Cómo no! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Ni titubeó? Y rechupó la cuchara ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Miren Yo no sabría decidir cuál Pero el olor a ajo penetra Todo el público en este momento Les pido a cada quien Que tome una decisión No se tienen que poner de acuerdo Necesariamente Pongan su decisión ¿Quién creen Que sea él o la Que probó el delicioso? Y no me refiero a esta mañana Hablo del platillo En 3, 2, 1 Tiempo Voy contigo, Margalef Tú dices que fue La número 1 Mariana Echeverría Anet Tú dices que fue El 2 Tú dices que el 2 Muy bien Uno dice que fue Faslich Otro dice que fue Mariana Echeverría En realidad Quien probó el platillo delicioso Fue el número 3 3 Mauricio Nieto Así que que pasen los platillos Para que vean la calidad de actuación De nuestros hermanos disfuncionales Que no les creyeron completamente Pero no es igual Este es otro Es igualito Hasta pueden hacer un cruzadito Si quieren Mira, te ayuda Keilin Dame esto Y al final me dicen Qué rico, por favor Huele a ajo No tiene ni idea Amor, esta noche Perdón Anush No hay Pero es bueno para la circulación Anush Una, dos Aquí se come el asqueroso Para que en la noche Sea el delicioso Ahí está Saborelo Pruébelo Pero es muy rico Para la circulación No me hagas esa carita Y me dicen ¡Qué rico! ¡Tiempo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!